¿Es que en el verano como que la gente se los descubre o se vuelven más peligrosos en el verano, doctora? No, la gente se descubre porque al andar con menos ropa se ven tanto ellos mismos como las personas a sus alrededores. ¿Y el sol les hace daño además? ¿Puede agravar una situación de un lunar medio complicado? No, la verdad que el sol es el originador del cambio del que hace que un lunar se transforme en maligno o aparezca un lunar maligno. Doctora, y además de un originador, ¿puede ser un acelerador? ¿Puede ser una vez que uno ya tiene un lunar, el contacto permanente con el sol puede ser que crezca y termine siéndose más grave? Sí, efectivamente. Hay que protegerse. Bueno, tenemos un montón de preguntas. ¿Está lista para comenzar? Tantas dudas, doctora. ¿Está dispuesta a escuchar todas nuestras preguntas? ¿Puedo preguntar para que se vea? ¿Sí? ¿Dónde? La primera pregunta, esa, la maquinita que trajo. Sí, antes de ir con las preguntas, ¿nos puede por favor contar de qué se trata la maquinita? Bueno, este es un aparato de última generación que se llama Photo Finder y que permite analizar un lunar y determinar sus características y ver si tiene potencial de maligno o descartar la posibilidad. Entonces, me evito, yo como dermatólogo, operar cosas demás. Lo amplifica, ¿no? Lo amplifica muchas veces y además le corre un programa computacional. Entonces, me ayuda a saber si está bueno o mal. Ahora, para una sesión aplicarle un cuerpo completo, eso es por lo menos una hora, ¿no? Porque uno tiene hartas cositas. La verdad es que el... Oye, aquí hay un lunar. Ya, venga, entonces si quieres lo prendemos. Claro, porque la idea, aquí si lo pueden ver, hay una máquina de fotos acá atrás que le va a sacar el registro a la marca lunar. Ay, pero estoy tapando a los... Tiene que estar acá atrás o no? Acá adelante. Acá adelante. Pero si me permiten decir, esta máquina tiene dos aplicaciones muy importantes. Una, como mencionó ella, es que permite sacar una fotografía panorámica del cuerpo por el frente, el lado, el otro lado. ¡Ay, qué asco! Ahí está, ya listo. Pero es como un mafio. Oiga, ¿saben qué? Yo, sin ser experto, haga severo. ¿Dónde pasaste? Bueno, entonces ahora el lunar acá está, cierto, magnificado. Tatiana, nuestra tecnóloga especialista en el uso de la máquina, va a correr el programa y me va a dar un score, que es un puntaje. Y el software lo hace todo. Lo hace. Espérate, ya, ¿puedo impedir el juego, por favor? Pero es que, a ver, en la cartilla ya. Sacaron la foto al lunar, ok, y ahora está... Está corriendo el programa. Ya, y creo que está buscando el programa. Perdona, no quiero... Es que busca más de mil características que son posibles, potenciales cambios malignos. Perfecto. Ella lo hace todo el estudio. Y le dibujó el perímetro, así que ya lo encontró irregular. Exacto, pero te siga que ahí tiene un score. Ay, que vaya de vos alzado. Y el score es 0,0,0,0,0. ¿Y qué marca el score? La posibilidad de que sea malo o no. Y lo ubica, además, acá en una tabla de colores. Cuando está cerca del naranjo oscuro, ahí, y acá está cerca del naranjo oscuro. O sea, es benigno. No, ningún problema. Pero en el caso de ella, doctora, aquí tenemos, es un lunar que está ahí, en un lugar de harto roce, además. Claro, pero la gente se asusta y dice, oh, este lunar, me lo tendré que sacar. Entonces, a veces puede que no le crea al dermatólogo. Lógico. Tú se lo muestras con una tecnología que dice, qué es el maravilla. En este caso, este tiene relieve. No sé si se alcanza a ver en la tele, pero está levantadito. De hecho, no significa que sea peligroso porque uno, a los lunares como que sobresalen, les tiene un poco más de respeto. Sí, efectivamente, esa es una característica, pero no la única característica para que un lunar sea malo o no. ¿Cuánto marcó cero? ¿Cuánto es lunar? Cero, tres. ¿Y de cuánto uno tenía que empezar a preocuparse? ¿Uno y algo? Cero coma cincuenta. Cero coma cincuenta ya. ¿Tenemos algún lunar? El uno al total. Ahí están peores lunares de la ya. Pucha, es que lo tengo. Ya, pero es que eso es claramente nuevo. Yo no tengo casi nada. No, ustedes al lunar. Este podríamos mirarlo acá, te fijas muy juro. ¿Qué? Pero es tan temprano, parece que no. ¿Ese sería? O acá atrás. Mira, está bonito ese lunar, es coqueto. A ver. Claro, pero está en una zona expuesta. Echenle un poco de queso. Ahí está, mira. Mira la foto, mira. Es como un leopardo. Sí, es como un animal print. Pero mira que se ve feo. Animal print. Ya, pero ella mencionó la característica del levantado de los lunares. Claro. La Academia de Dermatología inventó el ABCDE para que la gente se auto-evalúe y examine esos lunares. La A es asimetría. Tiene como una pinta. Perdóneme, esos lunares son chupones. Es como un caviaco. Es que así se ven los glóbulos de pigmento. Eso es lo normal, es un patrón regular simétrico. Y el puntaje dio 0,15. 0,15. ¡Nada! Es un lunar que... Bajo 0,50 estamos bien. Mira, a ver, Felipe. Y aquí es... Pase para acá. ¿Ah? Pero es un asteroide, Felipe. El lunar de él no tiene pigmento. El de él, ya. No tiene color. No significa que no puede ser un lunar malo. O sea, a veces hay lunares malos que no tienen... ¿Cuál es una característica que al tiro uno dice, este es tira para malo? ¿Cuál sería? El ABCDE. Por eso le digo, no hay una sola. A, asimétrica. B, los bordes irregulares. T, el color. La variabilidad del color. Yo un lunar... El relieve. No. Un lunar yo lo tengo que partir en cuatro cuadrantes. Perfecto. Y cada cuadrante tiene que ser igual al otro. Exacto. Perfecto. Si hay uno distinto, entonces ya es una característica. El del diámetro. Más de 6 milímetros de diámetro. E, elevación y evolución. Perfecto. Doctora, cuando uno tiene niños, ahora salieron de vacaciones algunos, y uno puede identificar que hay niños que son como más buenos para el lunar. Los más morenos, de repente, tienen como altas presencias. O sea, ¿en qué minuto me tengo que preocupar? ¿Un niño tiene que tener lunares o es raro? Porque aparecen muchos con la edad, ¿no? Exactamente. Pero hay niños de 7, de 8, de 10 años que sí tienen aparición de lunares en la cara. ¿Es preocupante a alguien menor? Bueno, los niños en general nacen sin lunares. Y a veces nacen con lunares congénitos. Ese es un tipo de lunar. Como marquita de nacimiento. Exacto. Y ese lunar hay que controlarlo. Y eso los pediatras saben hacerlo. O los dermatólogos que se dedican a la dermatología infantil. Sí, pero ya cuando a un niño le empiezan a aparecer lunares en su temprana infancia, 4, 5, 6 años, es porque ha estado expuesto al sol. Significa que hemos fallado en ponerle el bloqueador, el protector como corresponde. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Que no aparezca lunares. ¿Cómo le fue a Felipe? A ver, Felipe. Oye, pero eso es una... No, pero está sanito. Pero el color de la piel... 0,07. 0,07. O sea, ya está lejos en cualquier cosa. Pero el color de la piel con el del lunar tampoco tiene tanta diferencia. Exacto. Que lo pregunte así, ¿verdad? Sí, porque es sin pigmento. Y es lo que yo dije. O sea, no necesariamente la ausencia de pigmento significa que sea benigno. Hay lunares malignos que tampoco tienen pigmento. Cuidado, eso es interesante. Porque la gente cree que siendo maligno es solo porque es más oscuro y no es más oscuro. No, y a veces... Una cosa, tenemos... Uno, cuando dijo que es algo importante mencionar. Hay gente que tiene lunar y le desaparece el lunar. También es preocupante. ¿Qué? No le puedo creer. Claro, exacto. Porque significa que hubo glóbulos blancos que lo detectaron como malo y se lo comieron para eliminarlo. Pero ¿por qué? Hay que verlo. Para ayudar a la gente que nos está viendo a determinar la tipología ahí. Esa gráfica es muy importante. Porque eso es lo que yo le decía. El ABCDE, porfa, explíquenos en qué corresponde cada una de esas letras. Bueno, esto como le decía es para que el paciente se autoexamine porque lo óptimo sería que todo el mundo fuera una vez al año al dermatólogo. Como eso en el mundo ideal se le ha enseñado a la gente que evalúe eso antes de ir al dermatólogo. Solo para entender, ¿cuántos de esos tiene que tener para que uno diga, ya, me tengo que preocupar? Al menos uno. Al menos uno. Sí. Ah, mira. Quiero hacer una pregunta. Varias veces he ido al peluquero y por ahí me pasa a llevar con la máquina. Ah, cuando sangra por traumatismo, porque usted lo agredió, ya sea con el peluquero o lo que sea, no tiene importancia. Es cuando sangran espontáneamente lo que tiene importancia. Después de dormir, por ejemplo, algo así. Ay, pero ¿por qué no se lo tazamos? ¿Por qué no se lo...? Ya, veámoselo. Anda, por favor. Veámoselo, dice la Yasmín. Veámoslo. La Yasmín quiere vérselo. De hecho, te cortaste el pelo ahora, ¿eh? Vámonos, veámoslo con la máquina. Doctora, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, si yo no tengo ningún lunar, ¿puedo tener cáncer a la piel? ¿Cómo tú me puedes detectar con la máquina? Ya, es que... Ah, buena pregunta. Sí, buena. Porque hay tres tipos de cáncer de piel. El que estamos hablando ahora de los lunares es el melanoma maligno que se puede matar. Hay otros dos tipos de cáncer de piel, que son el carcinoma vasocelular y el carcinoma escamoso de la piel, que tienen un potencial muy, muy, muy mínimo de matar. Entonces, pero también son cáncer de piel y eso no lo detecta hasta... Doctora, hablamos que la pesada... Oye, para la próxima fecha, te voy a... Oye, ya, pero el piñero... En algunos casos, doctora, las pecas pueden ser como el camino, o lo que uno piensa, a lo mejor erróneamente, de que una persona con mucha peca puede tener mucho lunar o puede ser de mayor riesgo. Bien, ¿hay una relación entre pecas y lunares? O sea, entre peca y lunares sí, pero la peca no es un lunar, es otra familia de lesión, pero traduce exposición excesiva al sol. Por supuesto. Si uno siempre ayuda a los pacientes, me dicen, yo no tomo sol. Yo digo, a ver, muéstrame la cara interna del brazo, muéstrame... Y se ve la marca. Y se ve que ahí no hay, no hay. ¿Cuánto le marco? Digo 0,22. Ah, está liberado. Doctora, ¿podemos ver de nuevo una vez más cuál era el ABC? El ABCD, por favor, entonces. A veces de E. Esto hay que aprenderlo. ABCD, E. Ya, el A, asimetría. Como expliqué, un lunar yo lo tengo que partir en cuatro. Como una pizza. Cada cuadrante, el del lado o el opuesto, tiene que ser igual al otro. Si hay cambio, ya es un preocupante. Perfecto, perfecto. B, los bordes. Los bordes tienen que ser bien delimitados, definidos. No tienen que haber muescas. Y tiene que ser claro el paso entre el lunar y la ley normal. Como el paralelo que separa Chile con Perú, digamos. Ya, pero... El color, la variabilidad, y como se ve en la foto ahí, como lo muestras, del color. De nuevo, yo hago los cuatro cuadrantes y el color tiene que ser igual, homogéneo. O negro, rojo, café, completo. Es como el que acabamos de analizar, el mío, que era como animal print y tenía diferentes colores. Eso no es tan bueno, debería haber sido más parejo, ¿no? Pero es que eso es para... No, esto es para el autoexamen del paciente. No son criterios para la máquina. Es que uno se vea un lunar y diga, oh, en realidad tiene diferentes colores. Es que en realidad el tuyo era parejo, solo fragmentado, ¿no? No, esto es para que la gente en su casa se autoexamine. Doctora, el diámetro es complejo. El diámetro, sí. Seis milímetros, me dice, hasta seis milímetros. En el papel suena re fácil, pero seis milímetros, ¿cómo, cómo, 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 seis milímetros? No, pero es alto, es alto. O sea, todos estos chiquititos así, tendrían nada. Entre seis y ocho, uno así en frío, no es la diferencia. Claro, pero en el fondo es que acá todos estos son de dos milímetros, ni una importancia. Dos milímetros. ¿Sabe cuál le diría yo con la uña del dedo chiquitito? Exactamente. Esos son menos seis milímetros. Exacto, es un lunar grande. ¿Puedo hacer otra consulta? Aquí tengo uno. Ya, y el D, la última, era la... ¿Cuál es? Pero la E. Mira, ahí vamos a ver otro... La E es la evolución y que también es para elevación. Evolución significa cómo ha ido cambiando en el tiempo. Eso del sangrado, si sangre espontáneamente, si pica... No se mantuvo igual en el tiempo. Exacto. Y efectivamente, como dijo la doctora, en el verano uno se descubre más este tipo de cosas porque se pone escote, los brazos están más a la vista. Y es un buen momento, además, para consultar y hacer este análisis con la ABCDE que nos ha enseñado hoy día la doctora. Así, si tenemos alguna de estas anómalas o alguna de estas presencias, consultemos a dermatólogo porque es importante. Por un lunar, de repente nos podemos meter en un problema mayor. No, y es importante detectarlo a tiempo. ¿Por qué esto es tan importante del tiempo? Porque la piel, si ustedes recuerdan, tiene dos camisas. La epidermis y la dermis. La epidermis es la capa de afuera. Exacto. No tiene vasos sanguíneos. Se alimenta como por... Que pasa a través de una membrana el oxígeno, la glucosa, lo que sea para las células. Pero no hay vasos sanguíneos. Por lo tanto, si un cáncer está ahí, no te va a matar nunca porque la célula maligna no va a entrar en contacto con la sangre y no te va a dar cáncer a distancia. Ya cuando penetra esa capa, pasa de la epidermis a la dermis, sí, puede entrar un vaso sanguíneo orada y te mata. Ha sido súper buena información. Una última consulta. Yo igual le tomaría una consulta con usted porque dejen felicitarla. Oiga, qué guapa doctora se pasó. Clase magistral. Clase magistral. Tenía que decirlo nomás. Se parece a la Janine. Maravilloso. Sí, una de la Janine. Muy guapa. Sí, Janine. Así que muchas gracias doctora. Que le vaya muy bien. Gracias.